Oración de la mañana de hoy sábado 21 de mayo del 2022 Señor mío, Dios mío, en esta mañana me arrodillo a ti para darte honra y gloria. Para darte gracias por tantas bendiciones que derramas sobre mi vida, por todo el amor con el cual me cobijas a diario. Gracias por mi hermosa familia, por la paz que das en nuestros corazones, por tu compañía sincera, por tu amor incondicional y por tu presencia a nuestro lado en todo momento. Qué hermoso es iniciar el día y saber que estás a mi lado. Poder contemplar gracias a los sentidos que me has regalado, todo lo que existe a mi alrededor. Saber que tú eres el creador de tanta maravilla y que nos has regalado tantos detalles para que podamos disfrutar. Gracias porque me bendices con tu amor, porque en todo momento tu espíritu habita en mí, porque no me desamparas y me llenas de tu gracia infinita. Señor, tú conoces todo de mí, sabes lo que hay dentro de mi corazón, sabes todos mis temores, mis miedos y mis inseguridades. Tú eres quien me lleva por los caminos que me otorgan victoria, por los caminos que me llevan a la salvación. Eres mi seguridad y refugio y solo contigo encuentro la verdadera felicidad. Te pido en este hermoso día que aumentes mi fe en ti, para no desfallecer, para confiar y amarte sin límites. Permanece a mi lado y lléname de bondad. Enséñame a pedir perdón, a perdonar a mis hermanos como tú lo haces con cada uno de nosotros. Ilumina mi vida y limpia mi corazón en esta hermosa mañana. Líbrame de los males, guárdame siempre de los peligros, que tu mano protectora y poderosa se pose sobre mí. Elimina toda mancha de pecado, de enfermedad y de inseguridad. Manténme a salvo y con buena salud. Ayúdame a ir siempre hacia adelante y a no dejarme vencer por las pruebas difíciles que se me presenten. Acude a mi auxilio cuando clame por ti y ayúdame siempre a luchar en las batallas contra el enemigo. Quiero pedirte por todas aquellas personas que han perdido el rumbo de sus vidas, que han cometido errores y se han quedado sumidos en una profunda tristeza. Te pido que nutras sus cuerpos y sus corazones con sentimientos de alegría, paz y bondad. Que la mancha del pecado vaya diluyéndose según tu voluntad. Vuelvete su momento más preciado, su persona más interesante, su único Dios y el único ser que pueda darles alegría para sus vidas. Para que en todo momento te busquen de manera incesante, para que pongan todos sus sueños, sus objetivos y sus esperanzas en ti. Pues eres nuestro Dios y nuestro creador y nuestro único salvador. En esta jornada que empieza te pido que me llenes de tu fuerza, de tu poder. Dame el don de sabiduría y entendimiento para tomar las decisiones correctas. Lléname de dones que vienen de tu Espíritu Santo, para comprender todas las decisiones que tomas para mi vida, para ir acorde a tu promesa. Concédeme un día lleno de favor y gracia. Ayúdame a cumplir los objetivos que tengo planeados y tener victoria en las pruebas. Eres mi Señor, mi Dios, digno de alabanza, honor y gloria por toda la eternidad. Te amo y te bendigo. Te pido, Padre amado, que mi mañana esté llena de tu luz, de tus bendiciones y, sobre todo, de tu amor. Amén. Pediré por todos aquellos que no encuentran el sentido a su vida, para que sean capaces de ver en Dios la motivación para continuar adelante. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo, y tu derecha me salva. Salmo 137 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.